Todo se encuentra tranquilo, sin prisas y movimiento El viento, el paisaje está intacto El viento transmite versos que te llevan y te conectan Todo, todo tan calmo, tan claro, inspira sensación plena Reflejado el cielo en el agua, espejado el contorno de la montaña Se aprecia a lo lejos Parece ser que todo funciona armónicamente Despojado de lo material Y ahí es cuando apareces Sonriendo con tu luz, tu color Yo esperaré el día en que regreses Y te abrazaré, te contaré todo Yo esperaré el día en que regreses Y agradeceré momentos compartidos Yo esperaré el día en que regreses Y te abrazaré, te contaré todo Yo esperaré el día en que regreses Y te agradeceré momentos compartidos Creenerás esto en mí, esto es para vos Yo esperaré el día en que regreses Yo esperaré el día en que regreses Y te abrazaré, te contaré todo Yo esperaré el día en que regreses Y agradeceré momentos compartidos Yo esperaré el día en que regreses Y te abrazaré, te contaré todo Yo esperaré el día en que regreses Y te abrazaré, te contaré todo Yo esperaré el día en que regreses Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video